¡Qué alegría poder saludarte y caminar juntos, paso a paso, con Jesús! Paso a paso, mientras caminamos con Jesús, nos encontramos ahora con una delegación de ancianos que tenían una petición especial para Jesús. Una persona de su pueblo, muy reconocida, de muy buena posición social, tenía una situación muy difícil. Y estos hombres van a pedirle a Jesús que le ayude. Estos ancianos que fueron a ver a Jesús pensaban que el pedido que venían ellos a hacerle a nombre del centurión tenía mucho peso. Ellos dicen que este hombre, por las buenas cosas que hacía, merecía el favor de Dios. Eso era lo que tenían ellos en mente. Así que fueron a pedirle ayuda a Jesús. Estos llegaron donde Jesús y empezaron a contarle cosas lindas, buenísimas de este centurión. Mira, Señor, Él nos ha construido una sinagoga. Él ha hecho estas cosas. Él cree en Dios. Es una buena persona. Él merece que tú le ayudes. Ay, amigo, amiga. El Señor Jesús siempre va a estar dispuesto a ayudarnos. Pero ninguno de nosotros merece la ayuda de Jesús. Nadie, no importa lo que hagas, merece ser ayudado por Dios. Nosotros somos pecadores. Somos malos. Somos sucios. Estamos manchados por el pecado. Pero la misericordia de Dios es tan grande que, aunque nosotros no merezcamos la ayuda de Dios, aunque nosotros no merezcamos el favor de Dios, Jesús, porque te amó tanto y porque me amó tanto a mí, decidió venir a esta tierra, dar su vida, morir en la cruz, para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Te invito a creer en ese Jesús. Te invito a poner tu vida y a darle tu corazón a ese Jesús. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!